Hola familia Hierbabuena, hoy os estoy saludando desde la Desa de la Villa, un parque situado al norte de Madrid, continuación de la Casa de Campo y del Monte del Pardo. Es un pulmón importante de la ciudad de Madrid. No sólo es importante una buena alimentación sana, natural, como la que quedamos en el restaurante Hierbabuena, sino también respirar este aire limpio y sano. Ya sabéis, os espero en Hierbabuena. Gracias por ver el video.